A la hora de un complemento de moda en vías de extinción, pero que causó furor durante el siglo XIX. Son portabuquets o portaflores, pequeñas joyas del siglo XIX que se usaban para mantener flores frescas y que las damas de la época utilizaban para ir más elegantes. Aunque no sólo para eso, también se utilizaban como escondite para notas secretas en las que la dama apuntaba, por ejemplo, quién le había pedido baile o para camuflar una pequeña dosis de perfume. Será por si había bailado mucho y empezaba a emanar algún tipo de dolor. Piezas de orfebrería realizadas con metales y piedras preciosas o más modestas con paja y seda. Gracias a estos objetos se podía saber mucho de la clase social de las manos que lo portaban.